Es una irrespetuosa ¿Aquí andas? Sí, sí, foto, foto Sí, anda de ofrecida, perra Foto, foto Métase, tiro, métase Métase, video, befe Foto, otra foto Ya está barbidoso Ahí me dejaron pelada la chica Me dejó pelada la chica Ajá, por favor ¿Cuánto? 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 15 ¿Qué le gustan esas? ¿Le gusta la plataforma a la Barbie? ¿Vamos? ¿Esa coña? ¿Tiene? ¿Ah, eso? ¿Lo siento, chicas? ¿La traí? ¿La traí? ¿Cuál? Ah, sabes, yo creo que es ahí mismo No, yo creo que no Gracias Ah, si quieres andar aquí y aquí lo quiere poner igualito que y tiene también pues tiene también si quiere lo puede poner esto ya como yo la ley en el callito si se ponen por eso con que traban los hombres en él pero se traban hay comida lo que les decía yo que hay carne asada hay torta huele rico y hamburguesa nadie quiso comer hay un montón dijeron de que yo me estaba desesperando por la comida dijo la alejandra la chica la chica la chica a pupusas hoy quiere caminar a pupusas tiene pupusas y entonces que vamos a comer la gorra y maquillada como perra y aquí vaya hay organiza papá mami de rechazo la pupusas de lo cuesta es que más rápido que dice que dice barbie aquí también hay carne es la misma que tiene de bueno que dice que la pupusas hay al otro lado yo pensé que el mismo lugar que habíamos todo donde quiere comer es que se miran buenas es que se miran buenas bueno como están agarra 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 los de arroz verdad no está buena vamos vamos a comer pupusas usted decide barbie que quieren iere un panizo pupusas entonces vamos a comer pupusa 3 curas sí la buena 3 curas yo soy muy barata ay 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 qué cariño 3 curas para el cago vamos pues vamos pues vamos pues ya ve que se quemó por acá con todos ya le pruebe mamá, aquí hay aire gratis está buena la pupusa le voy a decir a la señora que me regaló una 2 mire aquí les voy a dar más barato acá las pupusas no cabemos allá le dieron la prueba gratis vaya vaya son buenas son buenas seguras no me da paja paja le voy a creer solo porque solo porque tiene el nombre de mi esposa la pupusería es de verdad cuando usted viene del aeropuerto para San Salvador es la número 9 ah ok a P.D. le pasamos aquel día quizás pupusería yance se llama vaya chica Barbie ustedes por favor aquí conmigo ok Barbie una pregunta Barbie si que se siente ser como como el centro de la atracción de toda Zibarland de todo Zibarland en mi país estoy acostumbrado pero también estoy agradecido por todos los salvadoreños que me han tenido un gran aprecio y me han recibido con los brazos abiertos que venga por acá y nos paramos que viste una foto Barbie con usted con quien ah que te rappa que estoy grabando no se lo diga igual a ¡Ah! ¿Qué pasó? La verdad que... La verdad que me siento bien bien querida por este público tan hermoso. ¿Y cómo? ¡Ay no! Los hombres me encantan. Me encantan como me miran. Con unos ojos de deseo. ¡Diablo! ¡No! ¡No! ¡Barbie! ¿Cómo se siente que todo tipo de mujeres o hombres le andan pidiendo fotos? La verdad que es normal, esto es normal. ¿Es normal tuyo? A los 24 años ya es costumbre esto. ¿Es normal tuyo? Bueno, este... Este, Barbie, usted como usted manda aquí, ¿verdad? Porque es la reina del 4K. ¿Qué dice? Que pidamos así general, así como unas 40 pupusas de frijol con queso y unas 20 revueltas y ya con eso. Sí, yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Unos mordos aquí, solo para matar como... El gato, el gato. Ajá, la carita. Porque luego, solo pongo hacia pensar, ¿por qué crees que me han elegido a mí? Porque yo pienso rápido, ¿sí? ¿Ok? Entonces, después vamos a andar cayendo a comer papitas del otro. Ajá, correcto, tiene razón. Entonces, solo lo hago un bocadito. Mira, si vamos a comer eso, no lo pidan mucho. ¿Por eso? ¿Ustedes quieren uno en cada uno o dos cada uno? Dos, yo, dos. Unas, dos. Tres, 40 y 20. Sí, ¿por qué? ¿Puedo te comes tres, va? Dos. Porque yo tengo que comer papitas fritas. A lo que le estoy diciendo, la princesa, la Barbie piensa más bien que... Claro, Barbie. Me gusta cómo piensa Barbie. Sí, es una diosa. La Barbie, la Barbie sí sabe. Oye, a mí me gusta cómo piensa la Barbie. Así te falta ser hombre, ¿ok? Preguntas que tienen de maíz de arroz o solo de arroz. No hay falta que sea hombre, ¿verdad? La Barbie, quiero ver. Ya está en acción. Uy, Barbie, loca. Solo de arroz, en el ahorita. Ah, vaya, está bien, entonces. Sí, mucho mejorísimo. ¿Cuántos andamos? Como 20, va. Yo sé, yo sé que el micro blanco y yo sé. No, es que se fueron de más. No sé más de 16. Éramos 34 y se fueron como cuánto, como 8. Ya sé. El micro blanco no ha decidido. No lo quiten los del micro. 6, 7, con el para arriba. 26. 26 andamos ahorita. Ah, pues, 40 de frijol con queso. 25 y 20 revueltas. Y ya. Pau, chimirín. ¿Vos cuánto te comes? Dos. Dos pupusas. Cuatro chimirín. Ay, qué rico. ¿Y usted cuánto te comes, Barbie? Depende de la ocasión. Depende del doctor. Depende a Jelly. ¿Te hablas? Depende. Depende de la llanura. Ah, la llanura que anda en el estómago. Sí, es dura, no hay llanura, desgraciado. Mami, no me vienes a cualquier cosa. Bye. Mami, ya tengo que usar el domingo. ¿De verdad? Ven, Barbie. Está bien. ¿Cuánto te vas a hacer para pagar? Mi cartera. Vale. Es Barbie, la cartera la veo bien bonita para usted, mire. ¿Uy qué? Barbie, ¿Uy qué? La veo bonita para Barbie. Me esperaba más calor yo ahora. Sí, pero está bien. ¿La revina ahorita o después? Ya de una vez. Ya no, de una vez, de una vez. A la Barbie después. La puente no va a agarrar. Tome agua. Agua, niño, agua. Ahorita el agua, dale. Barbie, ¿cuántas fotos te has tomado ahorita? Ay, no sé, yo he perdido la cuenta. ¿Soda tiene? ¿Fresco tiene? Solo soda. Y agua. ¿Ahorita no estoy tomando fotos? Ah, ok, Barbie. Soda y agua. Ay, ni modo, denme un agua, pues vaya. Gracias. Estoy a dieta. No estoy tomando fotos. Barbie, se viene lo mejor para usted, que es el reto del tagadán, Barbie. La misión es que se pare en medio y no se caiga con los tacones. Con tacones, Barbie. Que se pare con tacones. Y te vas a llevar un premio Barbie. Le van a hacer el tacón malo. ¡Bus! 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 ¡Bus!